. SERGIO Pérez es dueño de un restaurante ubicado en la llamada zona cero de la colonia Roma en la capital del país, ante la tragedia que provocaron los pasados sismos el negocio que da sustento a su familia se vio en peligro, el se suma a los casi 328 mil 600 establecimientos que han sido dañados en México según lo marca una encuesta. En el momento que nos nombraron como calle cerrada estábamos sin clientela porque tuvimos 8 o 9 días cerrados. Asegura sentir temor por el futuro de su patrimonio Ando diciendo muchos que se van a cambiar de aquí de esta zona por peligrosa, por que quedó inoperante. Y es que en datos de una institución federal de estadística de los más de 2 millones 41 mil establecimientos que existen en el país, el 16.1% de los más de 3 días, el desastre natural. La encuesta apuntó que estos comercios dañados representan el comercios dañados representan el 41.4% de los locales que activan la economía en el país, siendo el sureño estado de guerrero el de mayor número de casos. Mientras el gobierno de la ciudad de México dice les ofrecerá un programa de apoyo a través de créditos. La secretaría de economía del gobierno de la república va a poder captar este tipo de negocios o este tipo de créditos que se soliciten. Vamos a estar operando tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno federal. en esta encuesta el 90% de los dueños de los comercios que sufrieron daños manifestó que hasta el momento no han recibido algún tipo de apoyo por parte del gobierno mexicano. en la ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión. Fue un poquito más. Gracias por ver el video. Gracias.